En la construcción del Plan Municipal de Desarrollo de Bahía de Banderas se incumple con el procedimiento metodológico que indica la Sedat, la Semarnat y la Agencia de Cooperación Alemana, afirmó el ingeniero Juan de Dios Lomelí, quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el 2007 en Tepic. Rechazó al mismo tiempo que los ejidos se opongan al Plan Municipal de Desarrollo, el cual se encuentra parado debido a que se interpusieron dos amparos contra el procedimiento. Él también es asesor de los ejidos Higuera Blanca, Bucerías y San Vicente, señaló que han pedido a las autoridades plasmar los equipamientos requeridos. Habla el ingeniero Juan de Dios Lomelí, asesor de ejidatarios de Bahía de Banderas. Les hemos pedido que coloquen, porque la misma ley estatal de asentamientos humanos y ordenamiento territorial y la ley general dicen que en la zonificación tienen que poner los equipamientos y las realidades. Y ellos, en el área de propuesta de crecimiento, áreas de reserva corto, mediano y largo plazo, no están colocando ni las realidades ni los equipamientos. Usted tiene que señalarlo desde un principio para que vean si da uso del suelo y, vamos a poder que fueran 100 hectáreas, 100 hectáreas, 50 viviendas por hectárea, 5 mil viviendas por 4 personas son 20 mil personas, 20 mil personas, cuántos se va a requerir un jardín de niños, una primaria, cuántos metros para áreas verdes, un lugar para biblioteca, en fin, los equipamientos que se requieran. De esta coca, la consulta pública ya terminó, pero cuando quisieron darle para adelante, señaló, el ejido de la Cruz de Guanacaste se amparó ante un juzgado de distrito debido a que los ejidatarios no fueron consultados a través de una asamblea, ya que no se permitía reuniones por la situación del COVID-19 en ese tiempo. Existe otro amparo de un grupo de personas que alega que le negaron el derecho a ser escuchados en la consulta pública, señaló. Destacó que han pedido al secretario técnico del Consejo Consultivo que informe el Estado que guardan ambos amparos debido a que en la ley de justicia administrativa contempla como delito participar en los trabajos a sabiendas de que existe un amparo por irregularidades. Resaltó que los ejidatarios no se oponen al plan de desarrollo urbano. Escucha. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.